hola dios te bendiga como ya lo leíste en el título y quiero compartirte los seis guitarristas cristianos preferidos para mí aquellos que me siguen por las redes sociales y tú que me sigues por mi canal de youtube debe saber que pues yo soy músico tocó la guitarra tocó un poquito la batería el piano el bajo pero ahora sí que mi instrumento favorito mi instrumento fuerte por decirlo de una forma es la guitarra y hoy quiero compartirte mis seis guitarristas cristianos favoritos te los voy a nombrar desde el menos favorito hasta el más favorito de los guitarristas que yo conozco que me han ayudado que admiro mucho hablo personalmente yo sé que tú tienes tus guitarristas favoritos así que si yo nombro alguno de los que a ti te gustan pues coméntalo y si tú tienes algún otro guitarrista que te gusta mucho como toca pues también déjalo aquí en los comentarios el primer guitarrista que yo admiro mucho se llama osvaldo burrell este guitarrista fue muy conocido o es muy conocido cuando estuvo pues con la banda de rojo de manuel espinoza la verdad que este guitarrista yo lo admiro mucho aprendí mucho me gusta mucho su forma de tocar es muy versátil que toca de todos los estilos musicales y para mí es uno pues de los mejores guitarristas cristianos que hay actualmente aquí te dejo un vídeo cortito de osvaldo tocando la guitarra bueno el siguiente guitarrista se llama paul jackson júnior y este guitarrista por primera vez yo lo conocí cuando vi un concierto de marcos vidal ahí lo vi tocar por primera vez yo no lo conocía y a partir de ahí yo empecé a buscar vídeos de él empecé a informarme de él porque me gustó mucho su forma de tocar si tú no lo conoces pues te recomiendo que le eches ahí un vistazo al tipo de música al estilo que tiene y la verdad es que toca muy bien y no hay muchos guitarristas con ese estilo así que te dejo también aquí un pequeño vídeo de él tocando la guitarra el tercer guitarrista se llama kiko sibrian creo que lo conocemos muchos es la verdad que es un guitarrista muy reconocido es un maestro de la guitarra fue guitarrista de luis miguel y fue guitarrista de muchos cantantes seculares hasta el momento donde dios lo salva y se acerca al camino de dios ha tocado con cantantes como jesús adrián romero cristianos actualmente por su participación más reciente fue en el disco de álvaro lópez sol detente tocando unos solos impresionantes en la guitarra así que si no conoces a kiko sibrian que yo me imagino que si eres guitarrista debes de conocerlo aquí te dejo un pequeño vídeo de él tocando la guitarra a ver si te gusta un saludo y les dejo con algo que acabamos de grabar a ver si les el siguiente guitarrista me gusta mucho como toca porque toca también la guitarra eléctrica como la guitarra acústica como la guitarra electro acústica toca el trío muy bien y la guitarra eléctrica pues también este guitarrista se llama el guiso aponte y la primera vez que yo lo vi fue en el disco sano nuestra tierra de marcos wick y se los recomiendo mucho aquí les dejo un vídeo de guiso aponte tocando la guitarra el siguiente guitarrista es un monstruo para la guitarra la verdad es que me gusta bastante como toca este guitarrista lo escuché por primera vez también en el disco de álvaro lópez la verdad que álvaro lópez siempre trae músicos de muy buena calidad y los guitarristas ni se diga con su banda resquivar este guitarrista se llama gabe terrado y si no lo conoces yo te recomiendo que veas sus vídeos es un súper 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 guitarrista lo que más me gusta tal vez de este guitarrista es su forma de improvisar es muy diferente a todos los demás guitarristas el estilo de su música también es un maestro en la guitarra y aquí te dejo un vídeo de él tocando te recomiendo que busques este vídeo que te voy a poner y lo veas completito totalmente porque es un solo impresionante de gabe terrado con álvaro lópez y abran laboriel aquí te dejo un pedacito de bueno el último guitarrista no significa que porque lo nombre ahorita al final sea mejor que todos los demás no me gusta mucho cuando lo vi por primera vez tocando en el disco de marcos witt alegría este guitarrista se llama roberto prado júnior y es un guitarrista la verdad que me impresionó mucho me gusta mucho su sonido sus delay sus distorsiones su forma de tocar si tú escuchas el disco de marcos witt alegría y de ahí en adelante el sobrenatural 25 conmemorativos la mayoría de todos esos arreglos los hizo roberto prado y la verdad que es un guitarrista que a mí me fascina bastante me gusta bastante como toca así que espero que te guste aquí te dejo unos vídeos bueno estos son los guitarristas favoritos míos los que más me han inspirado los de los cuales he aprendido mucho tal vez conozco más pero no los considero tan buenos para mí y eso quiero que lo entiendan antes de que escriban aquí abajo y me critiquen y me digan no tú no sabes nada de guitarrista están otros guitarristas mejores yo yo estoy hablando sobre los guitarristas cristianos guitarristas seculares sé que hay muchísimos muy muy buenos también pero este vídeo es especialmente sobre los guitarristas cristianos que yo quiero recomendarte y si tú tienes algún guitarrista favorito que no nombre escríbelo aquí abajo en los comentarios ponme el nombre y con gusto lo voy a ver porque pues me gusta mucho explorar y conocer nuevos guitarristas así que espero que te haya gustado de este vídeo suscríbete a nuestro canal dale like compártelo y espera nuevos vídeos que estamos preparando nuevas secciones en el canal tengo una sección de clases de guitarra para principiantes si tú eres principiante bueno pues te invito a que los veas también te vayas a la sección de mi canal donde dice lista de reproducciones y te vayas a la sección de clases de guitarra y ahí los encontrarás nos vemos en el próximo vídeo y te mando un fuerte saludo bendiciones a todos adiós